Muy buenos días, o más bien muy buenas tardes, compañeras y compañeros de este Pleno Legislativo. Con el permiso de la mesa directiva, la presente reforma constitucional en materia de consolidación para un Estado abierto, que el día de hoy se va a aprobar, resulta de gran relevancia, ya que tiene como finalidad fortalecer a nuestras instituciones públicas en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica. ¿Qué es el Estado abierto? De acuerdo con la CEPAL, el llamado Estado abierto hace referencia a una extensión de los principios del gobierno abierto a todos los niveles y poderes del Estado. Se indica que se trata de una nueva forma de gestión pública, la cual se presenta ante nosotros como un nuevo marco que debe impregnar todos los aspectos públicos. El desafío consiste entonces en tomar al gobierno abierto como la matriz que articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la ejecución y el seguimiento y evaluación de políticas públicas donde deben estar basadas en este nuevo paradigma. Por ello, en el seno de las comisiones, hemos planteado esta reforma en donde vayamos más allá de los principios del ya conocido gobierno abierto y fortalazcamos el quehacer gubernamental en todos los niveles y poderes del Estado, a través del Estado abierto, como una nueva forma de gestión pública. Esta reforma abrirá la brecha para la implementación de esta forma de gestión en nuestro Estado en cumplimiento a los objetivos trazados en la Agenda 2030. Seremos la primera entidad que estará dando este importante paso hacia un Estado abierto conforme a los estándares internacionales, pero lo más importante, que estaremos avanzando conforme ya lo están haciendo los órganos garantes a nivel nacional y estatal. Sé que después de esta reforma viene un camino de armonización legal que conllevará mucho trabajo, pero estoy seguro que con la voluntad con la que hemos aprobado ese dictamen realizaremos un trabajo legislativo coordinado e innovador con todos los entes obligados para consolidar un verdadero Estado abierto. Es cuanto. Muchas gracias.